¿Cuándo hay enfermedades psiquiátricas y, por caso de la Tota Santillana, uno pregunta si es el cuerpo que enferma la mente o la mente enferma el cuerpo? No es una dualidad, estamos en una situación que es la misma, yo diría así en lo grande como en lo pequeño, es el mismo ser humano. Te lo diría más, si lo querés hacer por compartimiento nosotros podemos enfermar en distintos lugares, podemos enfermar por el medio ambiente, podemos enfermar porque fracanzan nuestros mecanismos de defensa, podemos enfermar porque tenemos una noxa, por ejemplo un virus o una situación de trauma, o podemos enfermar porque nuestros metabolismo o nuestros componentes neurológicos o humorales tienen alguna alteración. Enfermamos de todos lados, de lo biológico, de lo físico-químico, de lo ambiental y de lo social. Y la reparación debería ser igual, deberíamos reparar en lo social, deberíamos reparar en lo psicológico, deberíamos reparar en lo biológico también. A ver, la situación de trauma por mucho tiempo se la creyó, no con la importancia que tiene en la actualidad, la situación de trauma tiene otra importancia, se le empezó a revitalizar la importancia de los procesos de trauma, no como algo menor. ¿A dónde radica la discapacidad en la persona de trauma? La persona de trauma no es el flashback, es la recreación del hecho traumático. La discapacidad está en que, en la minusvalía, está en que no puede resolver nuevas situaciones de estrés. Digamos, nuevas situaciones de estrés se tornan vulnerables. Las personas que han pasado por situaciones de trauma, ya sea traumas infantiles o traumas posteriores, o en esto que no son traumáticos, pero que son los tratos injustos, son vulnerables. Nuevas situaciones de estrés reaccionan mal, se muestran vulnerables siempre. Entonces, ahí es donde se pone el hincapié de que el trauma no es la enfermedad en sí, lo que pasa con las personas, por ejemplo, que fueron a Malvinas, que quedaron con múltiples patologías, viviendo en un momento presente, único, que es el momento que fueron a Malvinas, sino la patología radica en que el grupo familiar de esas personas también sufrió y que también fueron malos respondedores a nuevas situaciones de estrés. Es como un estado de trauma ampliado.